Hola, ¿qué tal? Yo soy La Mugre, aquí estamos en otro capítulo de Undertale y la última vez que lo dejamos, derrotamos a... no, a Santo, a Papyrus y vamos a hablar con él Así que, ¿has venido de vuelta para tener esa cita conmigo? Debes estar muy en serio sobre esto Te tendré que llevar a algún sitio muy especial Un lugar que me gusta mucho, pasar mucho de mi tiempo Vamos a hacer una cita ¿Ya está? ¡Mi casa! Me ha gustado eso Te pasa algo en el piso de arriba, ¿lo sabes? Es la mascota piedra de mi hermano Siempre se le olvida darle de comer Como siempre Lo tengo que cuidar yo de su responsabilidad Está cubierto de... de brillo Es un calcetín sucio con un montón de notas pegado sobre ello Sans, por favor, recoge a tu calcetín Vale No lo vuelvas a poner, muévelo Vale Lo has movido dos pulgadas, muévelo hasta tu habitación Vale Y no lo vuelvas a traer Vale Sigue aquí Pero no acabas de decir que no lo traigo a mi habitación ¡Déjalo! Vale Oh, vale, es la cocina Ajá ¿Te interesa mi museo de comida? Por favor Echad un vistazo a mi artistería culinaria La mitad del frigorífico está lleno de contenedores que ponen espagueti La otra mitad No lleva nada Salvo una bolsa batida de patatas Entonces imagino que la mitad es suya y la otra mitad es de otro Impresionado Ha aumentado el tamaño del grifo Y ahora puedo meter más huesos debajo de ello Míralo ¿Qué? ¡Atrapara a ese canino! ¡Maldita sea! ¡Sans! ¡Deja de plagiar mi vida con música incidental! Eh, aquí no puedo meterme Olvídalo Mi hermano siempre sale a comer Pero Recientemente Ha intentado Preparar algo Era como Un quiche Pero lleno de De Algo azucarado Y no huevo ¡Qué absurdo! Hay una tarta vacía Dentro del horno ¡Oh! Es mi Es mi programa favorito Pone Mantente En el canal Para un nuevo programa MTT ¿Qué? Normalmente es mejor que esto Es un mal episodio No me juzgues Tocas el sofá Hace un sonido De Ching, ching Encuentras un montón de monedas Tengo 20 euros Le acabo de robar Es un libro de chistes Mirad dentro Dentro del libro de chistes Había un Un libro De física cuántica Mirad dentro Dentro del libro de física cuántica Había otro libro de chistes Mirad dentro Otro libro de física cuántica Decides parar Esa es mi habitación Si has terminado de mirar Podríamos entrar y Hacer Lo que hace la gente Cuando salen de vidas Vale Venga, estoy preparado Dale Dale Así que Si has visto todo ¿Quieres empezar la cita? Vale Vale Cita comenzada Cita empezada Aquí estamos En nuestra cita Nunca he vuelto Nunca he hecho esto Pero no te preocupes Yo puedo escribir Prepare Preparado Sin Varias letras De mi nombre He cogido un libro Oficial De citas De la biblioteca Estamos listos Para tener Un tiempo genial Veamos Paso 1 Presione ¿Cuál es la c? Creo que estamos listos Para el paso 2 Paso 2 Pedirles salir Ejem Humano Yo El gran papirus Saldré En una cita Con usted De verdad Guay Supongo que eso Significa que Eso era para parte 3 Poner Ropa bonita Para mostrar Que te importa Espera un segundo Llevas ropa Esa bandana De tu cabeza Llevas ropa Ahora mismo No solamente eso Antes Hoy También llevabas ropa No Podría ser ¿Querías Salir conmigo Desde el principio? Sí ¿Por qué no? No Lo planeaste todo Eres mucho mejor En las citas Que yo No Tu poder de citas Está por encima Del 9000 Por favor Dí que está por encima Del 9000 No Mie Mie No me has ganado aún Yo El gran papirus Nunca Me han ganado En una cita Y nunca me ganarán Fácilmente Podré Seguirte Lo ves Yo también Puedo llevar ropa De hecho Siempre llevo ropa No siempre llevo Mi ropa especial Bajo mi ropa normal Por si acaso Alguien Me pide salir Aquí tienes ¿Qué te parece Mi estilo secreto? Ay No he visto lo que he dicho No Un cumplido genuino Vale Ha sido bueno Mira mi poder de cita Aunque No entiendes De verdad El poder oculto De este De esta ropa Así que Lo que has dicho Era inválido Esta cita No llevará más lejos A no ser Que encuentres mi secreto Pero eso no pasará Mover y inspectar con Z Esta camiseta Originalmente No ponía Guay Pero lo mejoré Corsejo de experto Todos los artículos De ropa Pueden ser Mejorados De esta manera Vale Vale Ya veo Ya veo Te gusta Tocar mi bíceps Con un corazón Flotante Pero ¿A quién no? ¿Mi gorro? Mi gorro Mi gorro Mi gorro Mi gorro Mi jejeje Bueno Entonces Encontraste mi secreto Supongo Que no tengo elección Es un regalo Un regalo Solo para ti Abrirlo Claramente ¿Sabes lo que es? No tengo ni idea Pero le voy a decir que sí Claramente Ah Spaghetti Es lo que estás pensando ¿Verdad? ¿Verdad? Pero no Te equivocas Esto no es pasta Esto es Un trabajo artesano Espagueti De seda ¿Qué? Criado En un En una caja De roble Y cocinado Por mí El maestro Chef Papirus Humano Es hora de terminar Esto No hay manera De seguir Más adelante Pero como Tu cara Instintamente Hace así El sabor Es indescribible ¡Qué expresión Más apasionado! De verdad Te debe encantar Mi cocina Y por extensión A mí Quizás más que yo Creo que hemos ganado Esta cita Que yo he jugado A Harry Pop Yo sé de citas Humano Está claro Ahora Estás Locamente enamorado De mí Todo lo que hago No, todo lo que haces Todo lo que dices Todo ha sido por mí Humano Quiero que seas feliz También Es hora Es hora de que exprese Mis sentimientos Es hora De que te cuente Yo Papirus Yo ¿Hace calor aquí ¿Hace calor aquí O soy yo? Vaya Humano Yo Lo siento No me gustas De la misma forma Que tú a mí Románticamente Quiero decir Quiero decir He intentado Mucho He pensado que porque Flirteaste conmigo Que tenía que salir contigo Entonces en la cita Los sentimientos Saldrían Y Serías capaz De Igualar Tu pasión Por mí Pero Yo El gran Papirus He fracasado Siento igual Que antes Sin embargo Por salir contigo Solo Te he atraído más Te he atraído más Hacia tu intenso amor Por mí Una prisión Oscuro Oscura De pasión Sin escape Sin escapatoria ¿Cómo he podido Hacer esto A mi amigo? No Espera ¿Qué pasa? No puedo fracasar En nada Humano Te ayudaré En estos tiempos Difíciles Seguiré siendo Tu amigo Guay Y actuaré Como si esto Nunca hubiera pasado Después de todo Eres genial Sería trágico Perder nuestra amistad Así que por favor No llores Porque no te bese Porque No tengo labios Y oye Algún día Encontrarás a alguien Tan genial Como yo Bueno No No es verdad Pero te ayudaré A Te ayudaré A encontrar El segundo mejor Y si algún día Necesitas alcanzarme Aquí tienes Mi número De teléfono Puedes llamarme En cualquier momento Platónicamente Bueno Me tengo que ir Eso ha sido Muy extraño Puedo salir Por aquí Míralo al Mario Venga Pues no es Más que ropa Vale A ver Sans Está cerrada Vámonos de aquí Sí Vámonos de aquí Y creo que Es un buen Lugar Para dejar Lo por Hoy Sí Vamos a ir aquí Hasta El guardado Y Muchas gracias Yo soy la mugre Y nos vemos La próxima vez Adiós